Existen una serie de obras que por la peligrosidad o por no garantizar la habitabilidad hay que hacerlas de forma inmediata. La entrega de este comunicado no implica coste alguno, pero será necesario para que el Ayuntamiento tenga constancia de las obras que se realizan en el municipio. El formulario podrá presentarse en el registro de entrada del Ayuntamiento y tenencia hasta Alcaldía de la Cala y las Lagunas. Si en algún caso hay que ocupar vía pública, por ejemplo porque se esté desprendiendo una cornisa y hace falta poner un andamio, hay que solicitar también la ocupación de vía pública, antes o después de la actuación, pero hay que solicitarla. El Edil de Urbanismo ha subrayado que si la reparación no es urgente como tal, el Ayuntamiento y la Policía Local podrían iniciar un procedimiento sancionador. Es decir, que no utilicemos este formulario para la pillería o la picaresca, sino que hagamos un buen uso, digamos, de una situación de emergencia, porque lo que queremos es que los vecinos vivan mejor, estén tranquilos y no estén preocupados o agobiados con el tema de estos casos. Navarro también ha recordado que las reformas o trabajos con coste inferior a 1.000 euros tampoco requieren de licencia de obra, solo una comunicación previa al consistorio.